Muy buenos días, ¿sabes lo que es el plumetti? El plumetti no es un tejido en sí, es una forma de trabajar el tejido. Si quieres saber lo que es el plumetti y en qué tejido lo puedes encontrar, hoy es el día. El plumetti es el bordado de muchas pasaditas que forma ese puntito que sobresae en el tejido. La base del tejido puede ser de batista, de tulle, incluso de vieja. Nosotros, dentro de nuestros tejidos, tenemos el plumetti en batista, con varios colores, y en liso y en estampado, y también en tulle. Esperamos tenerlo este invierno también en vieja. Pero además, ¿sabes que las grandes colecciones de las grandes marcas, de Zara y demás, también incluyen el plumetti en sus colecciones? Si quieres saber más, visita nuestro post.